Iiiiiiii Hola a todos amigos que tal estáis bienvenidos a un nuevo capitulín The sky goes in the sky esa factoría digo esa factoría de ideas que chinchito y yo teníamos un mes y medio para grabar y la estamos grabando el último día toda siiii gilipollas gilipollas los pedazos de gilipollas del madrigal bueno voy a hacer una epic los gilipollas del madrigal que coño es eso tío me dice free water y los compañeros del metal y de urinal y esas cosas a ver que sale uuuh toma tracho para ti que me das toma que no me entere yo que no me entere yo que no tienes una armadura de diamante anda pues me faltan solo los patucos lo se tronco eres el patucos el patuquito bueno a ver cosas que hemos hecho siiii hemos instalado lo de ordenar los cofres mirad negrazos mirad 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 como os ordeno Mirar esto. Mirar esto. ¡Pum! Así, tal cual. Estoy hasta las pelotas de los pollos soc campaigns. Ya. Ahora se enseña el tema de los pollos. Tío. Hemos. ¿En serio? Me cago en los putos pollos de bolas de nieve. ¿Qué no? ¿Qué quiere un pollo de agua? ¡Un pollo de agua! ¿Que batamos a alguno o qué? No, no, no Let's with him ingordo quieto 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 por fuera Le podemos dar un toque. Un agua. Mirá mirá que no se salió un gallo. ¿No se salió un gallo? Somos como un youtuber adolescente. Toma, mata a este chincheto ¿Te has echado a ti? ¿A ti te salían gallazos de adolescentillo? Que si me saqué ¡Hostias! Eh, se nos olvidó poner un ¡Hostias! Una saluce Aquí Daño en área Eh, ¿dónde? Ya está, ya está Que había un esqueleto ¡Joder, negro! Bueno, vamos a ver Vamos a hacer Voy a hacer una manita de... Vamos a hacer Igual que está esto Pues para allá Otra zona Para poner allí los árboles Y eso Para hacer allí unos bosques ¿Vale? Y vamos a quitar esto Aquí en medio Y que nuestra base Sea una base ¡Joder! Bien Si hay un bosque bonito Puede ser un bosque precioso ¡Ve! A ver como... Escucha Vete de la vida Oye El Black Lotus Este lo podré plantar aquí Es que no La verdad es que no Me cago en hostia Actualy Additions Sí, es un bosque tenemos Pues no hace nada El Black Lotus El de botania Sí sé que produce mana Cuando... Bueno, a lo mejor Hay que tirar a la piscinica A ver No, no hace nada Nene Bueno Pues vale Bueno, tenemos que hacer más flores Más... Joder, Nacho Cada vez que haces eso Laguea un huevazo Y la yema del otro No, pero es que crecen No sé Como los problemas Como la serie Los problemas crecen ¡Joder! ¡Mata la puta cara! ¡Dijo ella! Bueno, espero que le deis al like al vídeo Que no lo hemos ganado Sobre todo... Sobre todo, Nacho Con sus gasecitos He dejado ahí unos cuantos De carbón Ahora pondré más Bueno, voy a hacerme Una varita Varita, varita Varita Me hace falta Esto Me hace falta Pues ahora mismo Veréle como me hace falta ¿Puedo hacer lo de Mientras tanto Lo de las loot bags De la... De la ptpore? Puedes hacer un loot BAM 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 No, no, no 1.10 Ha hecho el spreading De hostia No es para nada necesario O sea que... ¿Tú me ha entendido? No, sí Pero me ha costado mucho Trabajo de hacer esos pollos ¿Tú eres consciente de eso? Me ha costado mucho Es que... Es que verás Estoy tan agotado Tan cansado Que me ha costado tanto Hacer esos pollos Esta noche no creo que haga directo No por el cansancio Chincheto esta vez No creo que esta noche Puede hacer directo Chicos Estoy agotada Si le digo a mi padre Que he perdido Dos horas de mi vida En criar Un par de pollos En un juego de cubos Chincheto Me deshereda O sea Te fostia Me fostia Así te lo digo Sí, sí Te fostia Bueno ¿Qué has hecho hoy? Pues mi papá He estado dos horas ¡PLASH! Te cae una hostia Criando pollos Es un juego de cubos ¿Qué te parece? ¡Ay! Que necesito una de esta de maná Déjame quererte mucho Déjame darte todo mi amor Embarran Embarran Que puto enfermo Estaba pensando ¿Qué dice? Puto enfermazo Que eres tío A ver Voy a hacer una flor flotante No identificada Ya sabes Chincheto Que yo Cualquier cosa que diga Es susceptible Ya Sí De ser una guarrería Tío I know it ¿Para qué no vamos a engañar? A ver Tengo que hacer una flor brillante Primero Una vez que es brillante La pongo aquí Como el arroz Ponemos aquí La ponemos arriba Ponemos una Me cago en la leche puta ¿Tienes una de dirt? ¿Para mí? Eh Si tengo dirt Chincheto ¿Cuánta quieres? Espera Hay aquí mucha dirt No, no Si lo que quieres Es hacer aquí Un crafteito Un crafteito rico Hermano A ver Ponemos la flor arriba La semilla de pasto aquí Y esto aquí Y nos da una flor flotante negra Y con la flor flotante negra Venimos aquí Y hacemos una Pure Daisy Floating In the sky Ole ole Es in the sky Chinchete In the sky Me encanta cuando las cosas son in the sky In the sky Como esto Entonces ahora ya podemos quitar este bloque Molestor Molestor Hola Molestor Como un bastanter Déjame quererte Es que ¿Sabes qué pasa? Me encanta la canción esa Tío Déjame darte Todo en barra ¿Sabes? Es que Es puto enfermo Tío No puedo evitarlo Suficiente Venga Vamos a poner Con nuestra One of the road In the forest Mirad como mola Cuando se pone De ir con el Botania Mirad como salen Chiribitas Me quitar todo este Bro de este Me encanta Me encanta Como una amiga mía Tío Que le Que le canta Hasta la garganta Venga 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 Claro que sí ¿Por qué ofender Solamente un colectivo Cuando puedes ofender A 14.000? Ay Chincheto Sabes que sí Joder Mira yo soy Todo amor Tío Soy un ¿Por qué ofender Solamente a Folagor? Cuando puedes ofender A Folagor Y al rubius Un co Si es que soy un Coballero Tú fíjate Compañero Que divertido Es poner Dirt Oye One question What? Little friend Oye Espera Espera Ven aquí un momento Ven aquí un momento Tú ¿Qué? ¿Dónde estás? Where are you? Here I am Here I am Aquí hay que poner Unas antrochas Si pero pon Pon tu O ponemos Dirt aquí Dirt no? Yo No No Hay que poner Aquí hay que poner Cobblestone De esa Petepolica ¿Tienes un chisel De esos? ¿Quieres que te dé uno? No no voy a poner Dirt Hoy toca poner Dirt Como el capítulo De hoy vamos a poner Dirt a muerte Madre mía Primero Ponemos dirt Hasta donde nos llegue La vista Ya estáis Por otra vez Para follar Venga ¿Estás hablando Con los pájaros? Estás hablando Con los pollos Sí ¿Qué pasa? Nada 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 No ¿Hay gente que le pregunto Yo esas cosas? Tú sabrás Para los pollos ¿Te acuerdas del grupo Dinamito a los pollos? Mira el chincheto Este es de asusto ¡Horja! ¡Me cago en la leche! Ese da asusto No ir a explotar El cabronazo ese No Vale Esta gentuza En algún momento Cuando los cruce Hay un 20% De probabilidades De que me den El pollo Que yo quiero De chicken e one Chincheto De chicken e one De chicken e one De chicken e one Eeeh Yuli Yuri Eh Tengo que hacer un small Estoraje Apeta por Esmal Me cago en la leche Puta Ni Juan Ni Juan Ni Juan Ni Juan Yo me llamo Pepe ¿Te acuerdas de aquello, tío? El informal Ni Juan Yo me llamo Pepe Uuuu A mí me gustaban Los doblajes Que hace Florentino Son 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 Espectaculares, tío Son buenos O sea, ojalá Ojalá Le dejaran doblar de nuevo Austin Powers uno Ojalá No la doblo él, esa, ¿no? Esa no Claro, la uno no La uno la doblo El tío El mejor maldino Lo hacía El que Hace las voces De Danny DeVito Que no lo hace mal O sea, no es un tío Que le haga mal Pero ¿Qué quieres a ti Digo, Teneche? No Que no es lo mismo No es lo mismo Ser que estar No es lo mismo Si vienes y vas Y luego te vas Allá Oye, necesito que vengas a poner aquí Polles ¿Dónde están, eh? Oye, y tenemos que hacer una cosa Eh, guardar los animales, tío Aunque sea en pequeñas granjitas Rediles o algo Porque vaya tela, tío Es que se nos están cayendo todos Pero es que son unos paquetes, tío Es que somos unos A ver, tampoco se lo ponemos muy fácil, eh Que son chinchetos Se tienen que buscar la vida A ver Ahí no podemos estar solucionando la vida De todos los animales de Minecraft ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no, de verdad, tronco Tronco Aquí estamos para lo que estamos Para follar A ver A follar ¿A qué hemos venido aquí, chincheto? A follar a los rusos Hemos venido a apoyar, chincheto Hemos venido a apoyar Porque sin apoyo No hay nada Ni nada que hacer nunca A tomar por culo el huevo Sin apoyo no hay Ni apoyo Yo necesito apoyo, chincheto Sin apoyo Oye, necesito tu Habilidad chiselica Eh, toma Te di mi chisel Que no, que yo lo tengo Que necesito que lo hagas tú Es que Me he puesto a poner dirt Y no paro Ah Te he dicho muy rápido Que tengo un chisel Y no sé dónde lo tengo Aquí Eh, pero ¿cuántas coles Te necesites Y la chiselada ¿Qué he dicho de ensalada? ¿Tedí tres stacks De Co-stone chiselada? Vale Vale ¿Tedí tres stacks De Co-stone chiselada? Mierde No, no, no Aquí acaba esto Aquí acaba Esto aquí acaba Aquí se acabó Se acabó lo que se daba Indente Mal por culo, hombre Está a punto de romperse Me el chiselo Ah, toma el viento No dejaré que me ocupe Ese espacio alimentario Hijo de puta Eh, toma chincheto Toma tu chiselo Dame las cosas chiseladas Te he chelado todo Te he chelado En el capítulo de hoy Vamos a ver Cómo construir rápidamente Un achiselamiento En Minecraft Para ello Vamos a necesitar Oye, hay algunas vallas Que sean mamoricas Que estas Puedes chiselarlas Me parece A ver No No se pueden chiselar Como lo voy a poder mover luego Sí, tienes walls Walls de Pero no sé ni cómo hacerlo, tío Tío, está todo esto lleno de mierda Me veo guarros que están hechos los bichos estos, tío Oye, tío, yo creo que a la trampa Nunca vamos a tener que pasar Eh, hacia adentro, ¿verdad? ¿Por? Te lo digo porque a lo mejor Lo hago, hago el almacenamiento de cosas Que son poquitas Lo hago así como de frente, ¿sabes? Y tapamos la trampa así por detrás O sea, quiero decir Mira A ver si te haces una idea con esto ¿Tapar la trampa por detrás? Sí O sea, decir Yo pongo aquí las cosas que tengo que poner Para que se abran las mierdas y no sé cuántos y tal Y decir Aquí es donde viene todo Lo que hay que tener No sé si no me he explicado No me he explicado una puta mierda Pero vale Da igual Pues voy contigo intentándolo Da igual Esto yo lo pongo para que saque cosas de aquí Vale A ver, voy a intentar hacer lo más compacto posible que pueda A ver si soy capaz Hay que compactar esto Para aquí necesitamos poner un loot recycler Nunca Loot recycler Vale Esto tiene que estar en insert Con un item falta No, porque es que me estén llamando otra vez, tío Pero porque siempre me pasa un momento, tracho Toma el control Madre mía Bueno, el chincheto Es que además como no sé lo que está haciendo No tiene putidad lo que está haciendo, tío Ah, que le están llamando por teléfono Pero lo que no entiendo es por qué lo coge No lo sé, no lo sé No sé si puedo criar pollos otra vez Ah, pero el tío sigue ahí poniendo dir Ah, muy rico Muy rico Muchichetito, muy rico ¿Sabes lo que? Yo creo que él me está oyendo Lástima que no me venga ahora un eructo, joder El pollo ese cuál es Por favor, dime qué es el pollo que quiero No me digas que es un puto pollo de mierda, de nieve Ni del otro Eh, pollo Pollo Pollos Me cago en los pollos de nieve, hijos de puta Perdonad, eh Digo Digo a palaflotis Oh Pollo de mierda, cabrón Muere Tío No puede ser, macho La chincheta Ahí que va El a su rollo Es que voy a quitar estas vallas de aquí Que ya no tienen sentido Estas No te vas a creer ¿Qué? Los del toldo Joder, pero bueno Sin quieto ¿Qué? A ver Pero esos del toldo Pero hace cuántos días te llamaron los del toldo ¿Hace un mes? ¿Dos? ¿Mes y medio? Sí, podría ser Por ahí más o menos ¿Es posible que hace un mes y medio Que te llamaron los del toldo Para la gente que te está viendo Sí Ya te estén llamando otra vez Sí, sí, sí Vale Era solo por asegurar, ¿eh? Asegura, asegura ¿Me están llamando a mí ahora? ¿En serio? Mira, es que son los del toldo A ver, son los del toldo No, no lo voy a coger Eres un valiente Me cago en la leche Paso, tío Paso de cogerlo Me tienen hasta la polla A ver Alguien está muriendo aquí De forma muy fuerte A ver Yo lo que quiero guardar De esta mierda Lo que quiero guardar ¿Qué quiero guardar? El inferior Que nos va a hacer Madre mía, tío Menos mal que está el inventor y tweaks Joder Sí Y las enderpearls ¿Vale? Entonces aquí le voy a decir Que no quiero que entren Ni enderpearls Ni inferior ¿Vale? ¿Dónde va gallina? ¿Qué? ¿Quieres suicidarte? Espera Verás Mira, yo te echo una mano Verás Ala Vuela, pichi Venga Escribe cuando llegues, eh Mira Adiós Venga, adiós bonita Venga Adiós, eh Chicken Se llama Chicken ¿Eh? Cero pan Chicken Puta gallina Y lo que da Es Puto pollo ¿Eh? No pato No hay patos En Minecraft Solamente en los mods Ga G Na Ga G Na C A ¿Te queda claro? Me que ilustia O te voy a tu casa a explicártelo No tengo necesidad de hacer esto, tío Ni de aguantar a chincheto Cuando se pone seco Oye, yo que te he hecho, pan, primo ¿Eh, primo? Premo ¿Qué te he hecho, Premo? A ver, Cerdete No quisiera que te cayeras Que si habla de la chincheta Si se habla de Premo Premo Se habla así A ver In and out Quiero insertar en el canal Verde ¿Cómo? ¿Cómo? Calla, tronco Calla Que me estoy poniendo malo Y quiero expulsar chincheto En el canal Marron Tenta activa Tío Lo más relajante ¿Sabes qué es? ¿Qué? Picar O sea, minear Y... Y... Y también construir, tío O sea, yo ahora mismo estoy To happy Aquí Construyendo cosas ¿Sabes? Mirando a una vaca con ojos locos Que me está mirando Me está haciendo ojitos Te puedes girar de medio Puta vaca ¿Qué te parece, tenachín? Espera, espera Que es que ahora mismo Necesito estar un poco concentrado Empece correcto Acertar aquí Vale Y que extraiga Purple Bueno, esto podemos hacerlo De todo lo largo que queramos Así que De momento De momento De momento De momento De momento Llego a momento Me presento Sí, chincheto Tío ¿Estás escuchando al perro? Sí, tío Sí, verdad No sé por qué le da por ladrar Cuando estoy grabando Al muy hijo de perra Pero no, no Ahí está Imaginaos que es un animal De Minecraft Por cierto No tenemos lobos ¿Cómo sacamos lobos aquí? ¿Cómo? El perro Que se está peleando Con algo, tío Debe haber un bicho En la terraza O algo Tío, yo que sé Una mota de polvo Probablemente Los perros Sí, los perros Con poquito El otro día Se puso a mear Levantado la pata Así En un A ver Si es que se la busca El solo, tío Si es que es tonto Se puso Se pone a mear, ¿sabes? Y levanta la pata Y De La planta En la que se pone Ahí a hacer su pis ¿Sabes? Pues la planta Dice que me vas a mear encima Pues espérate Date tú ¿Sabes lo que hizo la planta? Pues una Una de las ramitas Que salía hacia arriba Le tocó en el culo Al perro Entonces Estaba meando Y no sé cómo Las tres patas Que tenía en el suelo Tengo un salto Tonacho Que yo creo que se elevó Como medio metro del suelo Pero en vertical, ¿eh? O sea Era un espectáculo verlo, tío Qué pena No haberlo grabado Porque lo podías mandado A vídeos de primera Que es donde se mandan esos vídeos Hostia, tú Que estamos con los triferados Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Hoy no ha sido metido en tres flores Ha sido poniendo Dirt Like a fucking boss Pero Dame un segundito Que esto Yo lo termino Antes de que acabe El episodio Chavales Ah, pues mira Así aprovecho Y en mi capítulo Hago yo esta locura Que estoy haciendo ¿Sabes? Mirad Así Aquí Vamos a poner Una zona de verdín Que te cagas De verdín Los borneos Oye Es súper verde Esto Me encanta Tío I love it Antrocha bien Tiene un pequeño fallete Aquí Falete Amar duele Falete Joder Tío Es su primer disco Tío No, no Que digo Joder Tío Es que esta la polla De lo que no me salió Ah, pensé que Pensé que Que te molestó Eh, aquí hay un pollo Para ¿Quieres parar de grabar ya? Ah, sí Like, favoritos, comentario Y nos vemos mañana Hasta luego Adiós